Se cumplió la segunda fecha de la fase semifinal en el grupo 1 del Campeonato Nacional Sub-17 de Fútbol Masculino, Copa Win Sports que organiza la difútbol y que se juega en Manizales. En los partidos de este miércoles, Rizalda se impuso 1-0 al conjunto de Magdalena. Antioquia dio buena cuenta también por la mínima diferencia ante Norte de Santander, mientras que Caldas y Cesar empataron a un gol. Un triunfo meritorio contra un gran equipo como el de Norte de Santander, que nos permite tener seis puntos de dos partidos, es importante para nosotros y seguimos avanzando en esta semifinal. ¿Cuál rival más exigente, profe, ayer Magdalena o lo que pasó hoy con Norte de Santander? No, Magdalena fue un rival bastante exigente, pues en su primer partido, hoy Norte de Santander ya lo conocíamos, lo habíamos enfrentado y es un excelente equipo. Pienso que fuimos inteligentes y pudimos manejar bien en la pelota. Son edades de 17 años, cualquiera de estos jugadores puede ser futbolista ya profesional y en la semifinal del torneo Sub-17 de Fútbol Nacional y acá todo es muy apretado. Y esperamos recibir a Rizalda también con toda la madurez y la personalidad para enfrentarnos. ¿Qué le ha visto a Rizalda, profe? No, Rizalda es un equipo que juega bien, tiene centrales fuertes, una defensa muy fuerte, tiene hombres rápidos por banda, tiene un medio centro que elabora el juego y bueno, esperemos de que Antioquia pueda enfrentar y pueda salir adelante en este compromiso. Con estos resultados, la tabla de posiciones la encabeza del departamento de Rizalda con seis puntos, los mismos seis que tiene el departamento de Antioquia. Norte de Santander tiene tres unidades, Caldas y Cesar un punto y Sierra Magdalena sin puntos. La tabla de goleadores tiene a Sebastián Sepúlveda del equipo de Caldas con dos goles, los mismos dos de Javier Mena de Rizalda y de Tomás Santiago Soto del departamento de Antioquia. Este jueves habrá jornada de descanso en el campeonato sonal que se desarrolla en la cancha Luis Fernando Montoya Soto de la Unidad Deportiva Palo Grande. El viernes 3 de junio, Antioquia y Rizalda jugarán a las 8 de la mañana en el duelo de los líderes del sonal. A las 10 de la mañana, Cesar se verá frente a Norte de Santander y Caldas, que necesita urgentemente un triunfo, cerrará la jornada a las 12 del día enfrentando a Magdalena. Hola, soy Adri y les traigo una invitación súper especial, escucharnos y vernos en la nueva sección para cuidarnos de la Biblioteca Digital de CONFA, un podcast para la vida, la prevención y la salud. Allí ustedes van a poder escuchar y ver temas de mucho interés, invitados especiales y conversaciones bien interesantes para todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos en la nueva sección para cuidarnos. Chao, chao. La selección Rizalda de fútbol categoría sub-17 es dirigida por el técnico Carlos Cardona y hasta ahora ha cumplido con las expectativas en el comienzo del campeonato. Dos triunfos en igual número de partidos lo tienen como líder del sonal. En el primer partido contra Cesar gozamos de efectividad. De pronto yo no veo a Cesar un equipo tan débil. Más bien nosotros fuimos muy certeros a la hora de finalizar las jugadas que tuvimos y digamos que los goles definitivamente no le dan tranquilidad. Ya para el segundo partido con Magdalena siento yo que era hasta un rival más asequible, pero sin embargo sufrimos la victoria. Al final nos generaron algunas opciones de gol que bien hubieran podido significar la paridad. Claro que también tuvimos muchas opciones, pero al no concretarlas digamos que el partido estuvo vivo hasta el final. El seleccionado de Rizalda que tiene ya un gran trabajo acumulado, ha dado muestras de su rendimiento futbolístico, además de que el desarrollo de su idea de juego sigue siendo palpable y contundente. Siempre queremos que los muchachos estén muy prestos a cambiar cualquier situación que se va presentando en el juego y digamos que en los dos partidos iniciamos con algunos inconvenientes. Tácticamente hubo cosas por mejorar y cuando se movió el equipo se hicieron los cambios, los muchachos reaccionaron de buena manera. Y pues a la postre sacar dos victorias me parece pues que es importante y significa digamos que es lo más importante para lo que queremos, para el objetivo. Estamos tratando de hacer una rotación inteligente de la nómina, de los jugadores que vemos más agotados darles ese descanso. Dos jugadores que actuaron el día de ayer que en nuestra evaluación, en nuestra valoración fueron los dos jugadores que más fatigados salieron. Entonces les dimos la recuperación del día. Entonces va a ser importante ese descanso para tenerlos nuevamente contra Antioquia. Cumplido las dos primeras fechas, todo parecía indicar que los rizalaldenses se pueden hacer acreedores a uno de los cuatro cupos en disputa. Pero el próximo viernes tendrán un partido bastante interesante ante el equipo de Antioquia, tal vez el rival más complicado de la zona. Sí, sí, tiene muy buena nómina y tiene muy buenas alternativas también. En los partidos que hemos visto, cuando sale un jugador y entra otro de las mismas características, o a veces hasta solucionar los problemas, yo creo que ahí estamos hablando de un equipo y tienen eso. Pero yo considero que nosotros también lo tenemos. Afortunadamente gozamos de una buena camada de estos jugadores y yo creo que las dos armas van a ser muy medibles. Al mirar la lista de convocados, pareciera que el Deportivo Pereira prevalece sobre los demás clubes de la región en cuanto al número de convocados a la selección. Pero los procesos han sido largos y los jugadores, pasando por la selección, han terminado en el Matecaña. Básicamente son de Deportivo Pereira, tenemos dos jugadores de la nómina que son de Latino Sport, uno de Sócrates Valencia y el resto son de Deportivo Pereira. Ahora, yo siempre he hecho claridad sobre algo, que todos los jugadores de Deportivo Pereira son en convenio con otros clubes. O sea, no estamos hablando de que son jugadores que vienen desde pequeños con Deportivo Pereira, no. Son jugadores que empezamos a captar desde el año pasado y haciendo convenio con los clubes, hacen parte de Deportivo Pereira, pero hay una cantidad importante en convenio de la cantera, de Boca Juniors, de Latino, de Confamiliar. Todos estos muchachos vienen de los diferentes clubes de la ciudad. Rizaralda quiere un triunfo más para poderse clasificar con tranquilidad a la fase final del Campeonato Nacional Sub-17. Aspira a conseguirlo en los próximos tres juegos del Zonal, que terminará el próximo lunes. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Pereira sigue siendo epicentro de los más importantes eventos deportivos del país. Esta vez el deporte de discapacidad volverá a la capital del departamento de Rizaralda para la realización de las Olimpiadas Fides, que reunirán a los deportistas especiales de las diferentes disciplinas y en ambas ramas. Hemos venido trabajando fuertemente por todo el tema del deporte paralímpico. Hoy tenemos más de nueve disciplinas paralímpicas. El año pasado estuvimos trabajando con el tema de fútbol 5 para ciegos, estuvimos con el tema de baloncesto en silla de ruedas, la selección de golf ball que fue a los olímpicos. Hemos venido trayendo varios eventos. Hicimos contacto con el tema todo, las Olimpiadas Fides, las novenas Olimpiadas del Café, se llaman. Logramos hacer el convenio y estaban felices de volverlo a traer. Creo que, como lo he dicho yo en muchos lugares, tenemos que pasar del discurso, de decir, la inclusión, de que tenemos que brindar temas para la discapacidad, pero nunca vamos al hecho. Esta vez nos fuimos de una vez a hacer las actividades y vamos a tener más de 600 participantes. Van a ser cuatro disciplinas en paraciclismo, en paranatación, en paratletismo y en fútbol 5 para personas todos con temas cognitivos. O sea, el tema Fides va a ser para las personas que tengan los problemas cognitivos y lo que buscamos es que realmente el deporte paralímpico crezca y que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos realmente tengan diferentes oportunidades para poder mostrar sus habilidades. Pereira, además, sigue trabajando sin descanso en la organización de los Juegos Deportivos Nacionales. Los escenarios deportivos pronto comenzarán a ver las obras y los Juegos se podrán realizar sin inconvenientes. Tengo que reconocer el apoyo del equipo que conformamos para Juegos Nacionales. Ha sido un apoyo impresionante, es un equipo que trabaja día y noche. Logramos viabilizar a más del 91% el proyecto con el Ministerio, lo que tiene que ver el tema del Coliseo Menor, lo que tiene que ver con playa, voleibol, playa y rugby en el Parque del Café, en multipropósitos, que son escenarios que logramos que nos aprobaran. Y, por supuesto, las piscinas olímpicas, a pesar de que van con recursos propios, pues nosotros también lo pasamos para que el Ministerio lo revisara y lograr garantizar que todos nuestros escenarios cumplan con las normas nacionales e internacionales para hacer eventos. Nosotros ya erradicamos digitalmente, pero para poder pasar al COMPES nos obligaron, o es una solicitud del Gobierno Nacional que debe ser en físico. Hoy yo terminé, son más de 40 carpetas con 200 folios cada uno, más los planos, eso es un tema, más de 30 kilos en papel, que vamos a ir a erradicar a Bogotá el día lunes para poder firmar el convenio, que está proyectado firmarlo por todo el tema del COMPES, la proyección de presupuesto, tanto del Ministerio del Deporte con el Ministerio de Hacienda, está proyectado para que estemos firmando el convenio el 22 de julio, pero nosotros a la par estamos adelantando el tema de las licencias, nosotros hace 10 días retiramos el tema de las licencias por un tema administrativo. Ya la otra semana estamos erradicando nuevamente piscinas, nuevamente coliseo menor, que son los dos escenarios sin multipropósitos, y ya esta semana que erradicamos piscinas, no, que erradicamos playa y rugby, la otra semana nos entregan las primeras licencias. La adjudicación va a ser a mediados de octubre, pero nosotros al 20 de junio ya vamos a tener las licencias de piscinas olímpicas, de coliseo menor, de multipropósitos, y la otra semana ya tenemos de playa y rugby para poder lograr, y ahí ya quedaría todo listo para que el convenio cuando llegue podamos adjudicar y que cuando vamos a empezar obra tengamos las licencias con más de mes y medio, dos meses de anticipación. De a poco y con el trabajo denodado de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Deportes que encabeza Gustavo Rivera, Risaralda se va posicionando como uno de los destinos deportivos más importantes del país. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación.